Bueno, Chelo, mirá, estamos recorriendo panaderías, a ver a cuánto está el pan, porque dicen que por este subsidio a la harina, que fue algo que pusieron hace algunos meses atrás, pero que en realidad se cumplió solo por partes, o sea, llegaba a algunos productores, a otros no, el precio del pan podría llegar ya el kilo a los 500 pesos. ¿Ha salido en algunas noticias de verdad? ¿Es mentira? Bueno, vamos a colaborarlo, Chelo. Bueno, pero primero te muestro, mirá, esto es un pecado a esta hora, mirá, mirá lo que es esto. Impresionante, mirá, cómo se ven esas, mirá, ese de hoy, te comes uno de esos, te digo, hasta la noche, estás hecho ya, no comes más nada, es impresionante. Bueno, vamos a ver los precios, Chelo. Chelo, ¿dijeron algo? Hoy es el día del periodista deportivo, porque yo no estaba escuchando. ¿Cómo lo dije? ¿Cómo lo saluda Nachito? Hoy, hoy es el día del periodista deportivo, así que le mandamos un saludo a todos y a Nacho, por supuesto. ¡Feliz día, Nachito! ¡Feliz día del periodista deportivo, hermano cariño! ¿Sabía, Nacho, qué es el día hoy? Sí, sí, sabía, los que no sabíamos éramos nosotros, que no dijimos nada, uno desubicado. ¡Gran laburo, Nacho y Nacho, el bien lo suyo! Ahí está. Estén todas ustedes, muy bien. No, busqué recién, busqué recién porque me había deseado, digo, ¿es hoy? Sí, tiene que ver con el día del Canillita también, ¿eh? Está todo relacionado. Bueno, ya entramos, chicos, acá vamos a ver, mirá, cómo anda, todo bien. Valeria. Valeria. Valeria y... Hany, buen día. Hany, que es cubana, ¿eh? Que está aquí en Córdoba. Hay que poner el tema ese, oh, Hany, Hany, ese tema. Muy bien, Agüel. Exactamente. Muy bien, Agüel. Igual, así que, sí, le gusta. Ya lo vamos a hacer cantar, entonces. Sí, bailar también. Bueno, chicos, por favor. Chata todo. Es muy temprano. Le pone mucho... Ya, él lo dice muy temprano todavía. Ay, pero nosotros hace de las 5 que toma de pieza. Es mediodía para ustedes todos. Sí, ya estamos a full. Bueno, vamos a hablar del pan. El pan miñón, el flautita, el tradicional, ¿a cuánto está hoy? Porque dicen que puede llegar a 500 pesos el kilo. Está a 440. ¿440? 440 el kilo. Ah, bien. ¿Un aumento más? ¿Lo pechamos un poquito más? Sí, más o menos. Por el momento no nos han dicho nada de un aumento, así que seguimos así. Por ahora se mantiene ese precio. Sí, sí, por ahora sí. Bien. ¿Y la gente está comprando o qué notan ustedes? Sí, sí, bueno, igual esta es una fecha para nosotros, esta época de verano que baja. Claro. Pero la otra vez cuando hizo un poquito de frío, se vendió todo el pan. Se vende mucho criollo también. Obviamente que bajó un poco, por ejemplo, respecto al criollo, que está a 720 el kilo. Antes gente, qué sé yo, por ejemplo, compraba de a tres cuartos, un kilo. Y ahora vienen y te cobran 300 pesos, 400 pesos. Pero yo creo que también incide el tema del calor, que no muchos están comiendo criollos. Claro. Y las facturas, bueno, no aumentaron. Hace mucho que no aumentan, por lo menos acá tenemos a 80 pesos. Y cuando sé que en otro lugar está un poco más caro, pero por lo menos acá... Sí, en algunos lados ya te redondean 100 y una factura. Sí, sí, y bueno, acá por el momento no nos han dicho nada de aumentos, no. Bien. Y criollitos, ¿notás que la gente está comprando menos? Que me compré el kilo, te compré el cuarto, te compré de unidad, dame tres criollitos. Sí, sí, a veces cuatro, cinco. Pero es depende. Lo que pasa es que esto es una zona también donde hay mucho empleo público, bancos. Y bueno, depende de quién entre. Acá entra de todo, gente que va de paso, gente que trabaja, acá en los bancos, ANSES tengo acá al lado, entonces... No, no, se vende, se vende todo un poco, digamos. Hay variedad, hay gente que te compra un kilo. ¿Y el último aumento, te acordás, cuándo fue? Y hace, no sé, dos semanas atrás, a mí. Dos semanas, sí. Como dos o tres semanas atrás, sí, sí. Por ahí. Teníamos, creo, 6, 80, creo yo, y se fue 7,20. Y las facturas, no, como dije, las facturas hace rato tenemos 80 pesos. Que es lo único, comento, el creollo. Y el pan, que estaba a 3,80, creo, está ahora a 4,50. Y después otro aumento de, bueno, el pan negro, el pan salvado también, está a 5,50. Pero eso se vende mucho también. Lo que pasa es que es livianito, linde. Y acá es muy rico, así que le encantará. De paso le hacemos la... No, no. Pero, bueno, sí ha habido ese aumento, sí, a las dos semanas. Bien, ¿y las especialidades? ¿Cuántos están ahí? ¿Por qué? Sí, han aumentado, no tanto, pero sí aumentaron. De junio a ahora sí, habrán aumentado 20, 30 pesos más, 200 gramos, más o menos. Pero sí, también se venden. Están a full laburando acá, ¿eh? A esta hora te digo que están a full trabajando. Claro, porque temprano es la hora justa esta, ¿eh? Esta es la hora justa para tomarse algo. Claro, sí, 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 ¿para el desayuno? Para el desayuno, fíjate que es incesante el movimiento, ¿eh? Van entrando, mirá, hay filas afuera. Ahí van llegando, ¿eh? Mirá, todos, ¿eh? Mirá, ahí va. ¿Qué lleva, maestro? Creo yo y facultad. Yo y facultad. Sí, señor. Para desayunar ahora. Para desayunar. ¿Desayunar en el trabajo? En el trabajo. Exactamente, sí, señor. Bien, bien, bien. ¿Paga uno para todos o después se reparte? No, para todos. Para todos, sí. Qué maestro, ahí lleva todo. Mirá. Claro, esto para levantar a la mañana, para arrancar. Viene muy bien, ¿eh? Viene muy bien. Mirá, ahí paga con el celular, directamente. Con el QR. Con el QR. Qué maestro, ahí está. Ahí se lleva, Chelo. Todo, así que por ahora no ha aumentado el pan, entonces. No, por ahora no ha aumentado. Se mantiene en 4.40 el kilo. Bien. Queríamos escuchar la tonada, ¿viste, Chelo? Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Bueno, sí, hay que escuchar. Estamos bien, estamos bien. Ahí está, hay mucha gente, ¿eh? Fíjate, hay gente esperando. ¿Ya hay pan dulce, Nahuel, no? ¿Qué es la puerta para? ¿Cómo, Chelo? ¿Perdón? Si hay pan dulce ya, no. Sí. ¿Cómo, perdón? Si hay pan dulce. ¿Pan dulce ya hay, no? ¿Todavía no? ¿Mequía? No, mi amor, todavía, no. No, mi amor. Todavía no nos ha llegado. Cualquier momento, parece. Llega y ahí lo metemos en el lón y lo sacamos a la venta. Excelente. Buenísimo. Sí, ya va a salir ya. Bueno. Excelente, Nahuelito, gran laburo, como siempre. No va a salir de nada, pero no, todavía nosotros no va a salir de nada. Bueno, Chelo, ya volvemos en un ratito. Ya nos vamos para la terminal de Omnibus para hablar de... El posible aumento de los interurbanos. Dale. Otra vez. En un ratito hablamos de eso. Dale. Gran laburo, como siempre, Nahuelito. Te mando un abrazo grande. Ya volvemos. Todo lo que sucede en Córdoba. Todo lo que sucede en Córdoba. Todo lo que sucede en Córdoba.